Tlali Yayexing es una asociación civil conformada en su mayoría por productores del municipio de Tepexintla, Veracruz, quienes preocupados por la contaminación de la tierra desde hace siete años, vienen trabajando en la elaboración de productos naturales con propios recursos para contrarrestar los agroquímicos y obtener cultivos libres de agentes contaminantes. La contaminación está muy dura, los mantos freáticos están realmente contaminados, nuestros productos también de lo que consumimos prácticamente le han aplicado agroquímicos irracionalmente. Hace unos años veíamos aquí a nuestros alrededores los ríos transparentes, ahora cabe mencionar que están ya echados a perder y queremos recuperar toda esa parte ecológicamente, impactar a la sociedad. Este proyecto llamó la atención de directivos del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos para generar campos orgánicos a través de sistemas automatizados de riego mediante el cómputo científico en la resolución de problemas agrícolas. Promovemos la ciencia y la tecnología en beneficio de la producción agrícola, se pueden obtener resultados donde se utilicen menos fertilizantes. De acuerdo a investigaciones, al consumir productos de tierra donde el uso de fertilizantes es desmedido, como plátano, maíz y tomate, se están ingiriendo grandes cantidades de estos químicos, repercutiendo en la calidad de vida e incluso con riesgo al desarrollo de enfermedades. Adriana Calao, Meganoticias.